¿Trabaja en una empresa profesional de encuestas que realiza estudios de investigación social? ¿Algunas de las encuestas que realiza para sus clientes o para organismos gubernamentales, nacionales o internacionales, se centran específicamente en las minorías étnicas o migrantes? Si es así, el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes puede ser relevante para usted y su organización. El registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes es una base de datos en línea gratuita y de fácil uso, que constituye una herramienta para descubrir y conocer las encuestas cuantitativas existentes sobre la integración o inclusión de las minorías étnicas y migrantes. Al ofrecer información detallada, lo que llamamos metadatos, sobre estas encuestas a través de un único punto de acceso, el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes ha logrado establecer una base de usuarios internacionales, acogiendo una media de 300 a 400 usuarios únicos cada mes. Para garantizar que el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes pueda seguir siendo un servicio relevante y de utilidad para un diverso y creciente conjunto de usuarios, se ha concebido de manera que los metadatos de cualquier nueva encuesta, con al menos unos 200 a 250 encuestados de minorías étnicas o migrantes, puedan ser aportados gratuitamente por usuarios como usted, los productores de encuestas que trabajan en empresas profesionales de sondeos o encuestas. Es importante tener en cuenta que no es necesario proporcionar ningún microdato o resultado de la encuesta para contribuir con metadatos al registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes. Como tal, el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes es un recurso gratuito y de acceso público que puede utilizar fácilmente para proporcionar información sobre una encuesta, sobre la integración y o inclusión de las minorías étnicas y migrantes que su empresa profesional de sondeos o encuestas haya realizado, con el fin de aumentar su visibilidad y potencial de reutilización. Para colaborar con el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, como empresa profesional de sondeos o encuestas, y a su vez dar publicidad a todas las diferentes encuestas que ha realizado su empresa, deberá completar los siguientes pasos. Paso 1. Rellenar un formulario de solicitud, para pedir una cuenta que le dé acceso al formulario, en línea para aportar metadatos al registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes. Paso 2. Revise detenidamente las condiciones de uso del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes y sus metadatos, para comprender cómo se tratarán y utilizarán los metadatos que usted aporte, así como cuáles son sus responsabilidades, como colaborador del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes. Una vez completados estos dos pasos, los administradores del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, se pondrán en contacto por correo electrónico, utilizando la cuenta essoc.proyect.arrobasciencespo.fr, para compartir su cuenta emitida, que es un nombre de usuario más una contraseña temporal, así como todo el material de formación esencial, para recopilar los metadatos de su encuesta. Una vez que tenga su cuenta emitida, y esté listo para contribuir los metadatos de su encuesta, tendrá que ir al panel del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, e iniciar sesión con su nombre de usuario y su contraseña temporal. A continuación, aparecerá esta página de bienvenida. Después, deberá cambiar su contraseña temporal por una personal, yendo a su nombre en la esquina superior derecha y haciendo clic en perfil. Para una explicación más detallada de cómo cambiar la contraseña, consulte el vídeo 1 de la serie de vídeos tutoriales. Plataforma de gestión del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes. Para aportar los metadatos de su encuesta, haga clic en encuestas, que se encuentra en la parte izquierda de la página de bienvenida. A continuación, se le dirigirá a una nueva página en la que se enumeran todas las encuestas ya documentadas, por el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes. En esta página, encontrará en la parte superior derecha el botón Crear encuesta. Haciendo clic en este botón, puede acceder al formulario en línea en blanco, para aportar los metadatos de su encuesta. Después de hacer clic en el botón Crear encuesta, se le dirigirá a una nueva página llamada Crear encuesta. Esta página en su totalidad, es el formulario en línea en blanco, que tendrá que rellenar para producir los metadatos de su encuesta. A continuación, mostraremos brevemente cómo debe utilizarse este formulario en línea. En el vídeo 5 de la serie de vídeos tutoriales, se proporciona una guía más detallada, Plataforma de gestión del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes. Este formulario está configurado para que en la parte superior se vea el estado del registro. Dado que este formulario está en blanco, y se rellena por primera vez, el estado se establece automáticamente en borrador. Debajo de la información de estado, podrá ver que todas las variables para las que necesita rellenar respuestas o metadatos se encuentran en el lado izquierdo. Tenga en cuenta que junto a una serie de variables, verá un pequeño asterisco rojo. Estas variables son las que se han considerado esenciales, lo que significa que, siempre que sea posible, debe darse una respuesta distinta a, no sé, información no disponible o no aplicable. Junto a cada variable, se le proporciona un campo, que debe utilizar para rellenar su respuesta. Para cada campo, se ha incluido un breve texto de ayuda para recordarle cómo rellenarlo correctamente. Como también podrá ver, el formulario es bastante extenso y completo, de hecho, hay más de 200 variables organizadas en 11 secciones diferentes. Esto significa que tendrá que reservar algo de tiempo, para rellenar el formulario correctamente y en su totalidad, aproximadamente 30 a 45 minutos, si tiene a mano la documentación técnica y los cuestionarios. Como el formulario no se guarda automáticamente, es imprescindible que se guarde el trabajo al menos después de completar cada sección, o cada dos a tres minutos. Para guardar su trabajo, tendrá que desplazarse hasta el final del formulario y hacer clic en este botón. Cuando haya terminado de introducir los metadatos de su encuesta, guarde su trabajo por última vez, dejando el estado como borrador. A continuación, tome nota del número de identificador único emitido para su encuesta. También deberá confirmar por escrito, que sus metadatos están listos para su revisión, enviando un correo electrónico a los administradores del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, a eshock.proyect.arrobasciencespo.fr, con el asunto, encuesta, con el identificador único emitido para su encuesta entre paréntesis, lista para su revisión. En el cuerpo de este correo electrónico, mencione el número de identificación único de su encuesta, y el nombre en inglés de la encuesta. Especifique también que ha leído las condiciones de uso del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, y sus metadatos, y que acepta que sus metadatos aportados se compartan con la licencia CC01.0 Universal, CC01.0, de dedicación al dominio público, acompañada del siguiente texto, las normas de nuestra comunidad, así como las mejores prácticas científicas, esperan que se dé el crédito adecuado mediante la correspondiente mención. Por favor, cite tanto el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, como a los productores de los datos cuando reutilice los metadatos. Después de recibir su correo electrónico, los administradores del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes trabajarán con usted, para revisar y validar los metadatos de su encuesta, siguiendo un proceso de control de calidad establecido, de varios pasos y riguroso. Una vez finalizado el proceso de control de calidad de su encuesta, los administradores del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, obtendrán su permiso para publicar los metadatos, poniéndolos a disposición del público en el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, y formando parte oficialmente de dicha colección de metadatos. Esperamos poder colaborar con usted y dar publicidad a sus encuestas ante un público internacional, mediante el registro de minorías étnicas y migrantes. Para obtener más información sobre cómo puede colaborar con el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, visite la sección Contribuir y apoyar, de la página web del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, y vea estos vídeos adicionales que hemos preparado sobre cómo contribuir los metadatos, utilizando el formulario en línea.